Bueno, estamos en Concordia, que es la ciudad de nuestra co-conductora, de Diana Arletas, y estamos en Club Progreso, porque en realidad vinimos para una ocasión especial con gente muy especial que ha preparado una fiesta increíble. Así que primero, Teresita, te quiero agradecer la invitación a toda la gente del Instituto. La verdad que una cosa fantástica. No sabía, teníamos referencias de lo que estabas haciendo, pero bueno, a través de Diana, que nos había contado algunas cosas, pero mucho más maravilla ver los ojos y creo que la gente lo puede estar viendo ahora, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, primeramente para mí es un placer que vengan aquí a acompañarnos y ver la movida artística que hay en nuestra ciudad. Y también me llega al corazón que Diana, que se formó desde muy pequeña en el mundo de la danza, en el Instituto, ahora ya ha llegado a ser, como digo, una gran modelo, una gran bailarina, y lo principal es una gran persona, que eso habla también de su integridad. Así que estoy muy agradecido hoy aquí que nos estén acompañando y les comento que esta muestra es un desfile que hemos organizado con fines benéficos, pero la finalidad era lucir la danza aérea, que es una modalidad relativamente nueva en esta ciudad, con el modelaje. Cosa de hacerlo mucho más entretenido y atractivo para quien viene a ver este show. La verdad que sí, porque estaban alumnos desde muy, muy chiquititos hasta muy grandes. Usted tiene una escuela de modelos, también tienen, digamos, distintas facetas, ¿no? Y sé que tu instituto compite a nivel nacional e internacional con premios muy importantes también, ¿no? Sí, el instituto está avalado a nivel internacional. Todos los años traemos gente de Ecuador y viajan a Ecuador en el mes de agosto. Va a estar llegando el nuevo intercambio. Hace ya 18 años que hacemos con otros países. En el mes de diciembre viajamos a Orlando con el ballet de danza aérea. Y también hemos tenido la posibilidad de recorrer varios países llevando nuestro arte, la danza clásica, la danza española, el jazz. Así que, como digo, todas las facetas del arte unidas a través del Instituto Orange Jazz. Bueno, a ver, Day, no te puedo decir buenas noches porque ya sos parte del programa. Pero contame un poquito vos, desde que eras muy chiquita que venías acá, ¿dónde está la diferencia? Porque, indudablemente, uno se forma no solo como modelo, como bailarina, como profesional, desde muy chica. Nadie es excelente a los 24 años, sino tuvo muchos antes, antes, antes. Años de preparación, es verdad. Empecé en el Instituto de Teresita a los 6 años, así que era muy chiquitita. Me recibí a los 17 años, en el año 2008, hace bastante ya. Terminé mi carrera y después me fui a Santa Fe. Así que, por ahí, ese lado de la danza, digamos, lo descuidé un poquito, debo reconocerlo. Pero nunca lo dejé de lado. En Santa Fe seguí bailando. Y ahora, con esta oportunidad que se me da en Showmatch, creo que me va a servir para seguir perfeccionando y retomar todo lo que aprendí. Y que siempre digo que lo que, digamos, me ayudó en todo esto, que no solamente en lo que bailo ahora, en lo que logré, sino también en lo que es pasarela. El tema de la danza creo que fue uno de los puntos más importantes para eso. Ahora que ya te recibiste todo, ¿cómo era Teresita como maestra? Porque viste que la gente del otro lado quiere saber, porque yo no soy de Concordia, pero hay muchos comentarios y se ve buenísima, pero te exige, tenés que ir derechito porque si no... Los comentarios no son erróneos. Esta vez son ciertos. Son ciertos. No, exigente, exigente Teresita, pero la verdad que se ven las frutas, creo yo. Las chicas salen muy bien preparadas. Tenemos también otra de las chicas que se recibió en el instituto, por ejemplo, Irigaray, que estuvo compitiendo, Federica. Llegó a la final, se recibió el año pasado en el instituto y estuvo en la final del Bailando. Agustín, Agustín Almirón. Agustín Almirón, también otro chico muy talentoso. Después, una de las coach de Tinelli, Marisa de Risi, se recibió conmigo, empezó la carrera aquí en Concordia y entró de casualidad en el casting y fue una de las Tinellis. No solo fue una coach, sino también fue una de las primeras Tinelli junto con Paula Robles en la época esa. Así que, bueno, y se formó, los papás querían que estudie otra carrera y a ella le gustaba danza, danza. Iba un poquito escondida y terminó y dice, es lo que me gusta. Y bueno, en el caso de Dayana quiero destacar que el hecho que ella se haya formado en este mundo, como siempre dice, soy muy exigente, pero en la vida no se logra nada fácil. Es decir, que Dayana, la formación que tuvo, que adquirió el esfuerzo de clase a clase, no es de un día a otro. La gente que sale de golpe, sale en estrella. No, esas estrellas se fueron de a poquito, se van. Es como un diamante. Incluso, me acuerdo que los primeros desfiles que yo hice en mi vida, los hice así, con estas obras como las que hicimos hoy, con Teresita, y desfilaba. Y nada, o sea, era... Desfilaba para la primavera, ¿te acordás? Claro, fueron mis primeros desfiles acá, o sea, así que sí, fue la base de todo.